bueno amigos bienvenidos a un vídeo más de cómo hacer pan miren esta ocasión les vamos a enseñar a hacer marquesote el marquesote que hacía mi abuela así es que es marquesote del bueno antes lo hacía con un palito así miren con una paleta pero nosotros lo vamos a hacer con una batidora vamos a necesitar una batidora necesitamos una libra de harina suave harina suave son muchas harinas diferentes estas harinas suaves vamos a necesitar 15 huevos aquí están estas son las claras no se preocupen si se les rompen las claras las yemas aquí necesitamos 15 claras que estén a temperatura ambiente que no estén heladas y las 15 yemas de los 15 huevos vamos a necesitar azúcar vamos a necesitar aproximadamente 6 11 6 11 nada más que es menos de media libra vamos a necesitar también royal y canela en polvo un poquito de sal y vamos a necesitar limón limón para matarle la chuquilla antes no entre más se bate este menos ya queda pero le vamos a poner unas gotitas de limón ralladura no me gusta porque ya el marquesote cambia el sabor y al echarle limón también cambia el sabor aunque bueno tal vez no le echemos ni limón pero ahí a gusto de ustedes si no le quieran sentir mucho chuquilla batan entre más lo batan este es mejor se le siente menos la chuquilla y si le echan limón pero le cambian el sabor al marquesote original que existe así que vamos a empezar batiendo las este 15 clara pero me que se me fue ahí un un como se llama un un cascaroncito vamos a batir primero a esto esto va a crecer bastante primero suave cuando esto piensa en hacer espuma le suben a otra velocidad si tienen batidora si tienen batidora de unas que son este así profesionales esta le pueden servir también bastante y le vamos a subir otra vez poco a poco le vamos a ir cimiendo si no cabe en este guacán vamos a poner otro porque yo creo que no va a caber pero ya vamos a ver vamos a batir por unos 8 minutos 10 minutos más o menos y ahí le vamos a agregar una yema por yema así es lo haciendo hacia abajo a la velocidad máxima ya mira y así vamos a hacer como 5 minutos vamos a pausar porque si no se nos va a alargar el video vamos a pausar 5 minutos más y después vamos a ir agregando las yemas vamos a ir agregando yema por yema no no se preocupe si se le van 2 no se preocupe si se le van 2 no se preocupe pero si desintegra la piel así le dan por lo menos unos 30 40 segundos por yema miren si no las van a echar de un solo sino que hasta que estén bien agregadas porque las van echando de un solo se les va a bajar y no es esa la idea pero lo que les quede bien empujadito más pesado ella dejándola así miren va agregándola como de la orilla así y hasta abajo y ahí otra miren hasta abajo así es que así la vamos a ir agregando una por una o dos por dos y la vamos a ir agregando vamos a seguir para que ustedes vayan viendo como va quedando miren le agregamos otra y bajamos así miren no lo ocupo en el guacal que teníamos miren lo pasamos para este porque se nos había crecido bastante ahora ya este es el punto miren ya este es el punto le voy a bajar un poquito miren que bonito aquí este es el punto miren entonces vamos a ir batiendo y vamos a agregar con dos dedos la sal miren así sal con tres dedos otro poquito de sal es todo y vamos a agregarle la canela miren miren aratate bien miren ahí dependiendo de lo que a ustedes les guste de canela agregamos canela o si no quieren que se necesita mucho azuquillas le echan más canela pero le va a sentir el sabor a canela bastante y el pan original no sabe mucho a canela miren miren esta es una cosa y por ahí esta la cuchara miren ahora miren les voy a enseñar vamos a ocupar como media libra de azúcar pero se las voy a ir contando yo en cucharaditas o cucharadas de estas cucharas miren en forma de lluvia esto se llama en forma de lluvia miren van a tirarla y batiendo tirarla y batiendo porque si se le echan de golpe se le va a bajar se le va a bajar se le va a bajar el huevo tira y batiendo de esta manera tiran y batiendo veis le llevamos tres con estas tiran y batiendo tiran y batiendo y ven vuelvo otra vez y así bien pues, tiran así y así lo van a ir haciendo el horno ya lo tenemos calentado ya lo estamos calentando mejor dicho, este pan se hornella en temperaturas suaves no tan suaves, verdad pero a los 150 grados en una cocina lo pueden hornear van 7 7, con esta corríjame ahí si me he equivocado pero para que vean que uno no tiene que ser perfecto para esto, no me importa hay quienes miden hasta la última onza pero no, no, no importa ahí depende, si le gusta más dulce le echan más azúcar si le gusta más sal, más simple le ponen menos la harina, la harina ya vamos a ver creo que no se la vamos a echar toda porque este pan no lleva agua, no lleva leche este, por eso todo lo que hace con la espuma del huevo vale, una vez esto vamos a calcular el azúcar ustedes pueden cortar la media libra de azúcar para que no se complique para que no se complique vaya, hasta ahí de azúcar miren, van a sentir ustedes que se ve empezando a a endurecer un poquito más y lo siguen batiendo hasta que se disuelva bien el azúcar que no le quede en gránulo bien, por abajo, por los bordes bien, ya me ves a ver, cáter cuando ustedes mueven la batidora así miren como se les va formando los remolinos eso, eso significa que ya va dando punto cuando esto se marque un poquito mejor ya es que ya dio punto vamos a darle la máxima y la firma y la firma vamos a darle la máxima y la firma vieron como se va viendo vieron vieron así ya estamos al punto de esto ahí está en total lo batimos como por cerca de 20 minutos más o menos para que viera punto acercate ahí mira miren como se mira bien sólido ah pues este vamos a seguir con la harina ustedes se van a preguntar por qué tienen el colador ahí la harina va a ser nida o va a colada lo mismo ya vamos a ir entre la raspa que la dejamos allá vaya miren en un colador van a poner la mitad de la harina suave harina suave que no se les olvide y le van a poner digamos media cucharadita así de royal a la harina miren la revuelven y me van a hacer después lo que es esto miren igual esto se hace así lento vengan acérquense aquí y ustedes lo hacen como con movimientos envolventes miren tiran y van envolviendo tiran y van envolviendo miren vaya se cuela la harina para que no no les queden brumos o pelotas de de como se llama de harina miren tiran y mezclan tiran y mezclan así van tirando van mezclando van tirando van mezclando hay quienes meten las manos este bueno las abuelitas de antes así lo hacían con la mano tiraban la harina y de ahí con la mano lo revolvían entonces pero ahí como ustedes quieran como ustedes se sientan bien nadie le va a decir nada miren vuelven tiran harina vuelven así ya vamos a ver cuanta consistencia llega a tener de 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 la harina miren si es necesario vamos a ocupar toda la harina si no yo les voy a decir cuanta harina ocupamos si no pues suficiente y esto es suave esto es suave con movimientos envolventes no me vayan a estar golpeando el el guacal el tazón el bous lo que ustedes le quieran llamar miren porque si no se les va a bajar y ahí si les va a quedar bien mal el pan la verdad disculpen ahí que no los estoy viendo mucho porque este estoy aquí viendo a ver que no se me vayan a hacer pelota pero acercate mejor acate aquí para que vayan viendo y yo voy a estar hablando para que vean de la manera que nosotros lo hacemos porque si lo hacen muy muy duro muy brusco se les va a bajar y se les va a hacer pura agua si a ustedes se les llega a hacer agua ustedes ya van a saber por qué yo ya les dije por qué se les va a hacer agua el marquesote porque lo baten muy fuerte y esto es miren con amor ve si pueden hacer una torta para pastel con esta mezcla si pueden pueden hacer una torta para pastel pueden hacer bollitos suaves pueden hacer bollitos rellenos también con esta misma pasta masa que estamos haciendo harina mezcla este pueden hacer bollitos una torta de chocolate también digamos como si quieran hacer una torta de chocolate solo le echan aquí la cocoa y dicen a mezclarla así y ahí va la cocoa digamos que aquí fuera la cocoa y ya les queda una torta de chocolate miren para decorar un pastel para este comerlo con café con otro chocolate o con leche miren si se van viendo ya se fue la media libra o sea 8 onzas y aún no se ha bajado demasiado siempre se les baja un poco no se aflijan porque como no lleva agua este las burbujitas o del huevo se bajan siempre por ley se van a bajar es normal miren por esto es que colamos nosotros la harina porque para que no se vayan estas piedritas al momento que ustedes quieran comerse el pan les van a salir esas piedritas de harina miren así es como lo hacía mi abuela miren la receta vamos a agregar un poquito un poquito más para que quede más pesadito más sólido que no lo vaya a quedar muy muy esponjado lo hacemos así con el suficiente con el royal que le echaron de primero ya no le vayan a agregar más royal si ustedes quieren hacer la mitad de la receta pues solamente no le echen 15 huevos echenle 8 digamos o 7 dependiendo de las recetas que ustedes quieran hacer y al tazón o al guacal siempre denle vuelta así miren nunca que esté en una sola posición así les va a ir mezclando miren y ahí va a ir dando y va a ir dando ya después de esto 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 no lo dejamos crecer esto al no más está al horno por eso ustedes 10 minutos antes tienen que calentar el horno de la cocina así es de la cocina 10 minutos antes lo tienen que calentar a fuego máximo de ahí antes de charla un minuto antes de charla lo bajan a la llama mínima o no sé si tiene numeración si tiene numeración lo dejan en 250 o 200 grados lo van a cocer por o cocinar o hornear por aproximadamente si las dejan bien delgadas la van a cocinar o hornear por unos 10 minutos si las dejan delgadas si las dejan gruesas las tienen que hornear por unos más o menos unos 30 minutos porque se tarda más y como es a fuego lento miren casi lo vamos a llevar la libra siento yo porque aún está bien esponjadita miren siempre agreguen de las orillas así raspen con una raspa miren de esta manera miren todavía no ha perdido la consistencia miren seguimos agregando seguimos mezclando si en esta mezcla a ustedes se les baja es porque muy rápido le han hecho miren si se fijaron que ya bajó porque ya bajó siempre baja pero es poco es poco lo que tiene que bajar miren ahí va la 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 este la harina algo dura o los grumos que le decimos miren vamos a agregarle más harina miren ahorita le vamos agregando ya como con éstas son como 12 como 12 onzas con éstas este pan queda bastante suave y seguimos meneando desde abajo tienen que disolverlo todo ya vamos a ver si se nos va a ir toda la harina así miren no vayan a alterar el proceso o el procedimiento porque se les va a ver afectado en el pancito que van a hacer y yo quiero que ustedes aprendan lo que pueden hacer he visto que muchas personas de la tercera edad comentan los vídeos y esto es una forma de emprender un negocio si tienen una cocina de gas lo pueden hacer un poquito de pan mire divirtiéndose ustedes ahí en sus casas hacen el poquito de pan que huela rico ahí en la colonia en el cantón en el caserillo y este que la baila lo vayan a buscar la gente a ustedes mire tiene pan sí hombre y lo venden o hacen por encargo miren mañana voy a hacer pan hacen tres veces por semana ya ustedes sacan ahí algo de dinerito también porque como comentar este una una persona que me dijo que él ya era anciano y que ya no conseguía suficiente trabajo y que esto pues le iba a ayudar bastante a él emprender un negocio y ganar dinero porque no 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 tenía no podía ahorita así es que así es eso me alegra saber y gracias a todos por los comentarios los estoy leyendo aunque no lo responda a todos o no me no porque si son bastantes comentarios y gracias por el apoyo que nos han dado de verdad vaya miedo así así va a ir quedando bien miren cómo va quedando eso así y bueno así no mejor así para que les quede más suave el pan miren van a dejar 12 onzas serían entonces que como 4 onzas entonces de aquí vamos a pasar para el llenado de las latas y de ahí el horneo así que estén pendientes para cuando vayamos a llenado miren vamos a engrasar las latas acercate para que vean cómo con manteca aquí vamos a poner la manteca y ya después vamos a llenarlas hasta la manteca mira se riega bien regadita se basa aquí las orillas son las que más ustedes tienen que ver porque si no se les va a pegar todo el pan este sería esto y después con la misma harina suave le van a agregar usted aquí mira y esto se llama en harina las latas le van a dar vuelta aquí así miren así y después la pago a golpear aquí para que les quede así miren vuelven a lo mismo aquí la con la pan golpeando la golpea la golpea así de tan vuelta cuando están bien harinadas le dan vuelta y la golpean con otra ya están enharinadas miren esa así porque si ustedes no hacen esto se le va a pegar todo él el pan y así sale bien rapidito bien volvemos a ver lo mismo y todo así así miren it awhile i hi ah i ah i i eh i d i i machen i ve i a mereka e vamos a ver cuantas lo salen porque no sabemos ahorita que hay 10 latas y vamos a llenar mira con una tacita para que les hagan todas la misma medida agarra la taza y las agrega así para que quede bien suave porque como les digo esta masa no se puede golpear mucho vuelven a llenar otra vez riegan suavecitos sin golpearlas mira, las pueden poner así también a ver si ustedes quieren si no tienen mucho espacio vuelven a llenar una tacita todos tienen la misma medida así, las llenamos y de ahí vamos a pasar para el horno volvemos otra vez agérdate aquí mira volvemos y así vamos a ir vay 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 salieron 10 vamos a raspar esto esta si, esta raspadura cuando ustedes la raspen le va a quedar mas diferente porque como ya no es la espuma esa ya se bajó entonces vamos a ver como nos queda vaya ya la llenamos miren aqui salio ya la ultima ya tenemos el horno suave, suave no lo tenemos muy saliente porque este pan es suave es para ponerlo suave miren nosotros por la practica ponemos tres de un solo miren la llevamos aqui y la dejamos ahi tres estas van delgadas estas en unos 10 minutos 15 ya van a estar otras tres y los dos salieron 11 así lo vamos a dejar para que ustedes vean miren y esto no lo van a abrir hasta dentro de 15 minutos miren o unos 10 minutos lo pueden chequear vamos a cerrarlo vayan miren ya casi salen ya las vamos a revisar despues de 15 minutos mas o menos miren aqui esta ya va a salir el marquesote ya huelen huelen ricos como huele así es que las vamos a sacar y este las vamos a pasar para la mesa vamos a acercarlas para que medio las miren miren ahi esta vaya miren ya las vamos a sacar aquí las vamos a ir poniendo las vamos a sacar de este color porque si las dejamos muy morenitas amargan entonces las pueden dejar de este color si ustedes les gustan o las dejan un poquitito mas este doraditas pero no las van a dejar muy 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 doradas porque se les van a amargar miren ahi esta las vamos a sacar para que las vean en una en una mantita en un recipiente para que las vayan viendo como queda miren ya salió aquí el marquesote como les digo cantidades poquitas estamos haciendo porque ustedes lo han pedido con cantidades pequeñas no quieren que hagamos mucho y cuando nosotros hacíamos bastante nosotros le íbamos a vender pero ahora va a ser solo para consumo vamos a quedarnos en casa hoy tarde comiendo marquesote miren vamos miren como quedaron aquí esto les quiero enseñar miren de aquí abajo miren lo esponjado miren ahi el gusto de ustedes si lo quieren dejar mas grueso miren esta medio ya nos quiso llegar a pegar pero esta blandita miren ahi esta pero como hacemos nosotros no lo vamos a despedir sin antes darle una probadita al marquesote acercate miren como se parte si ustedes lo quieren hacer mas grueso lo pueden hacer mas grueso miren lo pueden dejar asi miren como se esponja miren y vuelve otra vez miren bien esponjadito y vieron que rico hueve asi 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 que ya vieron ahi cuanto nos salio el costo pongamole que las vamos a vender asi a dolar y aqui le hicimos 11 ya vieron el costo ya vimos cuanto gastamos cuanto invertimos un ejemplo a como las dimos y cuanto ganamos ninguno otro canal va a ser lo que nosotros hacemos revelarle paso a paso las recetas para que ustedes en casa lo hagan disfruten o para negocio lo ven a ustedes vamos a probadito también suavecito miren bien bueno nada de atorador mojadito con leche como esto ustedes le pueden echar leche y le ponen chantilly y queda como que es tres leches miren asi es que espero les haya gustado el video no se olviden compartir activar la campanita y nos vamos a ver en un próximo video saludos amigos adiós 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 adiós